voy disfrutando el sol ahí va Clary, hola amigos bienvenidos a un nuevo video miren ya Clary viene disfrutando del sol disfrutando y tapándose aquí andamos amigos echándonos un andamos remando con las chanclas miren Mayeles ahí viene un paisano de donde dijo que era dice que salud dice todos los del Kiché ahí viene un paisano de Kiché la Clary es remando él quiere que lo espere fue la cien puchica yo casi llego aquí había un montón de torturas si yo ni miro si estoy grabando bien vamos a salir bien pedos ¿qué pedo? pero qué pedo échense un cumbión bien loco échense un cumbión bien loco ya llegó el paisano ya llegó el paisano ellos fueron entre los montes entre los palos pero ya salió ahí viene un paisano dice es del Kiché viene solo solito ajá solito lo montó una retagila atrás iba a quedar grabado aquí lo vamos a llevar de recuerdo miren ahí nos busquen se va para youtube acción chapina ahí nos busquen acción chapina en youtube acción chapina acción chapina acción chapina ahí nos busquen youtube ahí va a aparecer usted sí ajá nomás salga de aquí y vaya a buscar su cabeza saliendo saliendo ahí va a encontrar y si me ayudan te voy a hacer los hijos porque por andar charlando me voy a meter al mono ya se enojo la cintia nos va a hacer bajadas de aquí fue a la sien puchica que es una pista enrante pues ay 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 no ay será que no se pasan la mayita ay no voy a cargar ronchitas ajá va adelante a las 100 maracas nosotras vamos a salir bien pedos de aquí no se había fijado la clari va a salir bien pedo de aquí miren miren a la clari y cabal nos llega el humo a nosotros ay vamos a checar con ellos ay porque hay una rama y tenemos que pasar por un tronco ay a todos la gente de la barca debe sentir algo aunque nos maltraten aunque nos maltraten no entendemos que nos dicen la suya por si acaso claro y dice usted dígale la suya por si acaso ay aquí hay mucho palo vaya que no rompieron la cosa esta miren ya porque aquí vamos para el monte yo lo que quiero es que los dejemos a ellos mucho lleven esta cosa dejemos que se vayan mejor ahí se van a ir adelante perdón al señor le tapamos y topó ahí una rama vamos pues es que ahí nos vamos a trancar y ahí están ellos esperemos que pasen un poquito ellos no me importa que esté aquí en el monte dice la gente lo está haciendo por si por eso vamos 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 díganle ¡Ahhh!